Y en Ecuador el proyecto del nuevo Código Laboral genera expectativa entre los trabajadores. Habrán más derechos si se reconoce, por ejemplo, el trabajo autónomo. Grupos sindicales hacen propuestas en algunas temáticas específicas. El ministro de Relaciones Laborales, Carlos Mars Carrasco, mantiene que el proyecto en discusión es un borrador donde podrán incorporarse más cambios y que será potestad del primer mandatario Rafael Correa enviar el proyecto final. El señor presidente de la República tomará la decisión de cuándo, cómo y con qué contenido se tramita oficialmente desde el Ejecutivo hacia el Legislativo. El proyecto de Código Laboral reconoce el trabajo autónomo y el no remunerado del hogar, además de dar más derechos, además de los ya existentes a la mujer embarazada, quien con el proyecto tendrá permiso de dos horas por un año para la lactancia. Excelente, porque a veces uno no tiene tiempo de estar con los niños más tiempo también, pues, y ya tenemos más, pues, más chances de estar más un año. Y se crea la figura de cuidado compartido con el padre, quien tendría una jornada reducida de trabajo por seis meses a partir de que nazca el niño. El ya tener el padre un horario también especial, sin que se vea afectado su ingreso mensual, eso le va a ayudar también al papá a estar más vinculado con el niño. En temas como el de la jubilación patronal, los sindicatos proponen un aporte de 3% del trabajador y un 3% del empleador para crear un fondo que pueda utilizar el trabajador al culminar sus años de servicio. Un ente creado por empresarios, por el gobierno y por los trabajadores que manejaría este fondo. Y se mantendría una cuenta individual para cada uno de los trabajadores. El gobierno anunció que están abiertos al diálogo con los sectores que tengan interés de aportar al proyecto de código laboral. Verónica Rivadeneira, Telesur Ecuador.